El Banco de México puso en circulación una nueva moneda de 20 pesos que conmemora el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Esta es la segunda moneda de la denominación de 20 pesos con diseño dodecagonal y que tiene imagen latente y microtexto como elementos de seguridad, señaló la institución. Detalló que la moneda acuñada por la Casa de Moneda de México ostenta en su anverso el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos. El reverso de la moneda muestra al centro el buzo del general Emiliano Zapata y al fondo a la izquierda un campesino arando la tierra. Esta moneda es de curso legal por lo que el público usuario podrá utilizarla para realizar cualquier tipo de pago. Agencia Informativa de México.